hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on aquí estamos en el tiangue municipal de el tránsito en la entrada del tránsito estamos viendo pues cómo corren estos caballos aquí los muchachos y cómo estamos a ver qué será éste vea el color de esto está bonito chula de caballo y y y y y y y y ¿Está nervioso, va? ¿Es macho o hembra? Está chulo el condenado. ¿Qué edad tiene? Unos cinco. ¿Ah? Acá hay unos ocho meses, un año. Quieto. Quieto, quieto. ¿Maldes? Para crecerlo en la casa y hacerlo a la manera. Sí, sí, sí. Él está lo acariciando. Y lo está vendiendo, ¿no? Sí. ¿Y cuánto valdrá este? A mí como este, el frío, es de 75. 75. ¿Y la mamá es grande, no? Es grande. Trabajo también el papá. Órale. Bien, aquí estamos por el sector de los caballos. No me di cuenta, lo llevo. No me di cuenta, lo llevo. No me di cuenta. Mira, alguien, que sabe robar. No, nada, no, nada, no es de coste. Lo que pasa es que la vieja como se va a dar al perro. Lo que pasa es que la vieja, como iba a ver al mercado, estaba de un fondo. Y viajado con ellos. No, que llegó a algunas veces, a algunas veces. Mamita! Todavía ha llegado bien, seguido un señor. Bien marcado. Se van a los pies, están todos para allá. Este es tuyo Caballo Llamazo y todo ¿Qué edad tiene este barón? Un año Un año Papichomba ¿Y cuánto pide? Doscientos Doscientos Ahí está ese otro Llamazo ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Si, no, no, no... ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Un lugar Linh, ¿como? 14 con, ¿de acuerdo? Una yagüita que ando ahí Bien, por acá tenemos también otros caballos Pues que están siempre a la venta acá Hay varios caballos que se ven bastante Bastante nuevos Algunos un poco más Veteranos, vea el color de estos Está bonito Parchado No sé si decirle es parchado Está bonito este color Ustedes nos pueden ayudar ahí con respecto a definir Lo que es el color pinto quizás Parches rojos, blancos Y este también es bien diferente El color también Y aquí está este otro Se soltó el color Se soltó el color Se soltó el color se llama el salvador el caballito es para hacerlo no lo manda a quien no quiere tú no lo sabes de entrenar no la mamá es una andan coches no, mamá y ese caballo es tuyo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no bien, como pueden observar pues esto, aquí estamos en el tiangue municipal verdad, como pueden ver pues esto mucho pero mucho polvo pleno verano lo que más se respira por acá pues es el polvo un saludo para los amigos ahí que siempre están pendientes de su canal, se les agradece mucho por la sintonía pared neblina el polvo este caballo está bonito unos 250